El Pájaro y la Serpiente El Pájaro y la Serpiente El Pájaro y la Serpiente Y así surge la pregunta, ¿no es así? Cuando Thor está aquí ¿A dónde va Donald Blake? La Presa, parte 1 La respuesta, en pocas palabras, es a ninguna parte Un eterno e inmutable no lugar de la creación de Odín Mientras Thor se enfurece contra los titanes y los antidioses El Dr. Donald Blake se despierta a medio camino en un pequeño pueblo de paz y tranquilidad Y aunque todavía camina con su bastón de confianza No siente dolor, ni pena, ni tristeza en esta hermosa tierra de verano Respetado, amado y admirado donde quiera que vaya Donald Blake da su interminable paseo diario Mientras un sol que nunca se pone lo baña en el perfecto día sin nubes Y cuando es convocado de nuevo al mundo de arriba El buen doctor no tiene conocimiento del tiempo que ha pasado De cuántos días, semanas y a veces años ha caminado Y nunca lo tendrá Porque, enterrado profundamente en las entrañas del propio árbol del mundo Guardado y escondido contra cualquier daño por profundas e irrompibles magias Forjadas en los fuegos de la propia voluntad de Odín El tranquilo reino de Donald Blake se extiende para siempre Tor, la presa, parte 1 Tor es el dios del trueno y el padre de todo de Asgard En sus recientes batallas, la más importante de las cuales vio a Tor matar a Galactus, el devorador de mundos E incorporar su antigua armadura a la arquitectura de Asgard El padre de todo ha notado una extraña pesadez en su martillo Mjolnir Un experimento en Broxton, Oklahoma, demostró las sospechas de Tor Mientras que Mjolnir se hace pesado para el rey Nadie más, digno o no, parece tener ningún problema para levantar el martillo El nuevo rey está luchando Y visitar la antigua casa de Asgard en Broxton Ha dejado a Tor nostálgico por los días más felices Tor, como un dios de historias, por favor, déjame decirte Donald Blake y el cuento de su interminable y perfecta vida suburbana Es el más aburrido de todos ¿Hay tal vez un punto en esto? El punto es que voy a traerlo de vuelta ¿Tú qué? Solo... solo por una semana Solo quiero... ser un extraño otra vez Quiero estar cerca de gente que no se incline Quiero un día sin una reunión del Senado sobre los osos psíquicos Y sus premoniciones sobre alguna supuesta matanza de los otros exiliados O la constante necesidad de Volstagg de más cerveza para... Tor, escúchame Tengo que... Estoy perdiendo la cabeza, hermano Yo... no puedo hacer esto Tengo tanto sobre mis hombros ahora Y no voy a correr No dejaré a esta gente No dejaré a Asgard Pero... solo necesito un día para no ser rey Para encontrar mi camino Para poder ser uno mejor Y Loki, mi hermano Necesito tu ayuda Ah... necesitas que mienta por ti Si necesitaras ayuda con una tormenta Vendrías a mí, ¿no? Yo... Sí... sí, Loki Necesito que me escondas de los ojos de Sif Le diré a mi reino que he ido a Juttenheim Para llevar a cabo... Tor, cállate Necesito que me escuches Esto ya es lo que soy He renunciado al título Ya no soy el dios de las mentiras Nunca más Soy el dios de los mitos De las historias Y maldito seas Estoy tratando de escribir una nueva y mejor para mí Pero dicho esto Todavía puedo oler una mentira a través de las estrellas ¿Qué quieres decir? ¿Qué mentira es...? Algo está mal Algo más grande No, como expliqué Dilo Dilo y te ayudaré Loki Yo no... Solo dilo Loki Pones a prueba mi paciencia Te juro que... Bien ¡Hazlo a tu manera! ¡Hazlo a tu manera! ¡Hazlo a tu manera! ¿O qué? ¿Creíste que no lo sabía? Sé a dónde va Donald Blake cuando haces el intercambio, Tor Pero también sé a dónde vas cuando él está aquí Vas a la cama de los ancianos Donde puedes estar en comunión con los espíritus y los viejos reyes muertos Cualquiera puede recoger a Mjolnir La magia de los antiguos Asgardianos se está desmoronando Alguien, o algo, está destruyendo el destino ¿Y quieres respuestas? Sí Y mientras tanto, ¿quieres que cuide a tu terriblemente aburrido amigo, Doctor? Sí Bien ¿De verdad? ¿Lo dices en serio? ¿Harías esto por mí? Sí, Tor Quiero esas respuestas también Y además, me deberías un favor absurdamente grande del que espero que te arrepientas en el futuro Gracias, hermano ¿Tor? ¿Lo hizo? Han pasado años desde que Tor y el brillante cirujano Donald Blake se intercambiaron Pero de inmediato, Tor sabe que algo ha ido terriblemente mal Los espíritus de los ancianos, los antiguos reyes Desvían su mirada de Tor No con ira o decepción Sino con miedo Con vergüenza Con culpa Porque saben lo que el Rey del Trueno está a punto de presenciar Su carga para llevar Su sombra para cruzar Lo que ellos mismos no pudieron detener Porque verás En algún momento de los hermosos días de ensueño Dentro del reino de Donald Blake Algo Salió mal Y el cirujano se despertó Y desde entonces Se ha vuelto majestuosamente loco ¿Por qué estoy despierto? Con la magia de Odín Evitando que sepa cuántas horas Días Semanas E incluso años Ha pasado sin parar Donald Blake Miró al cielo Y gritó por su héroe ¿Este es el infierno? Para que su sol Lo salvara de su interminable sombra Y por desgracia El buen doctor Gritó y bramó Y le rezó a su dios Mientras su mente se rompía a su alrededor Tor Inconsciente Nunca respondió Y después de muchas disecciones y exámenes Donald Blake Finalmente recibió sus respuestas Tor ¿Dónde estás? Este lugar No es el cielo El infierno Es y siempre será Una prisión Pero ahora Ahora las puertas se han desatado La serpiente llegó al pájaro El sol Fue atrapado por la sombra Y ahora Ahora La gran serpiente está muerta Y la sombra Un cirujano Hecho de locura viviente Alimentado por una corona Lleno de la rabia De su dios abandonado Donald Blake La sombra del trueno Está libre ¿Blake? ¿Eres tú? No No realmente Bueno Entonces Oh Loki Qué bueno verte de nuevo Permíteme presentarme de nuevo Yo soy Basta No sé qué es esto O cómo obtuviste este poder Pero soy Loki Odinson Rey de Jotunheim Y dios de las historias Y los mitos Y no seré vencido Por un falso Thor Llamado Donald Blake Doctor Mi nombre es Doctor Donald Blake No soy él No soy su nuevo rey Tu nuevo pájaro dorado Y nunca más Seré un refugio Para un dios De ahora en adelante Ninguno de ellos Tendrá un lugar Donde a esconderse De mí No Yo no soy ningún Thor Y nunca Lo volveré a ser Esta historia Continuará Si te gustó el video No olvides dejar tu poderoso like Compartirlo en tus redes sociales Dejar tu comentario Activar la campanita Suscribirse Y por supuesto Cuídense mucho Esto fue Amazing Comic Thanks ¡Gracias!